¿Vas a hablar de la Contraloría? Porque ellos dicen respetar la Constitución menos cuando tienen que cobrar menos que el presidente. Pero bueno, entonces este consejero dio a conocer que había una serie de gastos que se podían reducir y sobre todo el que más me llama la atención es una lista bastante extensa como de 10, 15 gastos, pero voy a hablar del más grande. Y es que él señala que hay viáticos. ¿Sabes cuántos se asignaron para viáticos los consejeros, viajes, estancia y pagos viáticos en general? Mil millones de pesos. Mil millones de pesos es lo que se refiere, lo que refiere el órgano interno de control, que se destinaron para viajes, boletos, hoteles de los consejeros para todo el año. ¿Te imaginas? ¿Pero de consejeros nada más? ¿Pero de consejeros nada más? ¿Pero en viajes? Bueno, sí creo que ese es mil. Pero pues los ahorros, no, corrijo, corrijo, porque ahorita tengo que ser muy puntual. Sí, bueno, eso sí, ¿no? Los viáticos son como 400 millones, 500 millones, pero se pueden hacer ahorros de mil. Aún así, 500 millones de viáticos es bastante. Mil millones porque también tiene una serie de bolsas discrecionales que dicen, y hay evidencia por parte de la auditoría interna, no han funcionado. Y ahí échale otros 400 millones más. Entonces, son mil millones que se puede ahorrar el instituto, nada más con algunos ajustes que hizo el auditor de control, incluso en materia de seguridad. Es que no tengo la nota aquí, pero bueno, por ejemplo, él hablaba de que se quería hacer una inversión en materia de seguridad como de 100 millones, por ahí, y que él había conseguido o había encontrado que había otros equipos y otras, otra manera de también conseguir esa misma seguridad como por 100 mil, ¿no? Y bueno, podemos ahorrarnos aquí todo esto. Y esto lo presenta el auditor en la reunión de la comisión de presupuesto. Obviamente no le hacen caso, ¿no? Entonces, entre viáticos, bolsas discrecionales, que no tienen realmente mucho que hacer, pues se aprobó este presupuesto, también el día de ayer, en el que se pudo ahorrar cuando menos mil millones de pesos. Mil millones de pesos. Esto es lo que presenta el auditor. Pon tú que pesos más, pesos menos, alcanzas algún acuerdo, pero mínimo, mínimo, yo creo que entre 800 y 900 millones sí te pudiste haber ahorrado, ¿no? Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, el día de ayer también se dio a conocer que todavía siguen investigando a esto de los partidos en formación, porque, bueno, sí, ya, ya quedó validado que se cumplieron los requisitos, pero ahora el tema este del financiamiento es lo que los trae atorados. Eso es lo que aseguran. Y yo creo que ahí el problema al que se van a enfrentar es que ya hay tres agrupaciones que son las que rebasan este límite legal del financiamiento, ¿no? Que es México Libre, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario, creo que también. Estas tres, pues, tienen irregularidades en su financiamiento, han sido denunciadas ante la Fiscalía Electoral ya, y evidentemente, pues, esto yo creo que complica todo, porque cómo es posible que valides un partido en formación si claramente están violando la ley, cuando menos en una primera instancia, hasta que la FEDE, porque ya se llama FEDE, decida su culpabilidad o no, ¿no? O sea, tienen que aparecer el resultado de la Fiscalía. Entonces, yo creo que ahí hay este hueco legal que están tratando de empatar, y entonces refieren que se va a pasar un poquitito más del plazo establecido originalmente, es decir, una semana más, con lo cual yo creo que se va a reducir la discusión a lo mínimo, igual que fue con esta adenda, para decir, miren, ya, ya está, ya quedó, o sea, nada más votenlos. Oye, pero los queremos revisar, no, porque ya, ya nos pasamos, ya necesitamos los partidos en formación que estén trabajando para el proceso electoral. Y ahí, con una serie de estrategias políticas, pues sí, me queda claro que, que Lorenzo sigue controlando el INE, ¿no? Eso, eso ya lo, lo, lo vi ayer, ya con todo lo que caminó ayer en esta reunión del Consejo General, me quedó claro. Bueno, antes de seguir, gracias.